Hola, mi nombre es Marisol, soy una trabajadora de casos en la comunidad hispana. Hola, mi nombre es Clara y soy una trabajadora legal del Centro de Violencia Doméstica. El día de hoy le damos comienzo a una serie de charlas donde platicamos sobre el tema de la violencia doméstica. El día de hoy comenzamos con el tema sobre el daño que la violencia doméstica causa en los niños. Marisol, ¿cuál es el daño físico, psicológico y emocional que sufren los niños que experimentan violencia doméstica en sus hogares? Los niños que viven en un hogar donde existe la violencia doméstica tienden a sentir miedo y a sufrir de ansiedad. Sus hogares se convierten en un lugar inseguro. De hecho, los niños en hogares con violencia doméstica presentan un mayor riesgo de ser violentos ellos mismos. Se puede ver que los niños expuestos a violencia doméstica y los niños que sufren de abuso físico tienden y sufren daños muy similares. Por ejemplo, los niños de preescolar vuelven a mojar la cama, chuparse el pulgar, tener problemas para dormir y son más llorones. Los niños de edad escolar pueden culparse a sí mismos, tienen problemas de autoestima y pocos amigos. Pueden sufrir de dolores de cabeza, dolores de estómago, suelen tener problemas académicos como sacar malas notas o quieren o no quieren participar en las actividades escolares. Los adolescentes cortan clases o sencillamente dejan de asistir a la escuela. Buscan peleas en la casa o en la escuela. Pueden sufrir también de bajo autoestima y les resulta difícil hacer y mantener amigos. Pueden participar en conductas de altos riesgos como tener relaciones sexuales sin protección o usar drogas y alcohol y meterse en problemas con la ley. Es importante que los niños que están expuestos a la violencia doméstica en sus hogares sepan que ellos no son culpables de lo que sucede. La violencia en el hogar es inaceptable, que ellos no están solos y que pueden buscar grupos de apoyo y consejería para ayudarlos. ¿Cuál es el impacto indirecto de presenciar violencia doméstica entre los adultos que pueden que viven en el hogar? Bueno, Clara, pues sí. Los niños que están expuestos a la violencia doméstica en el hogar van a empezar a creer que este comportamiento abusivo es algo normal. Se les hace difícil ver que este tipo de comportamientos es inaceptable y puede que afecte sus relaciones futuras. Pueden convertirse ellos mismos en víctimas o abusadores en sus propias relaciones adultas. Un niño que ve a su madre siendo abusada tiene 10 veces más probabilidad de abusar de su pareja femenina cuando sea adulto. Y una niña tiene 6 veces más probabilidad de ser abusada. Estudios demuestran que también hay problemas de salud a largo plazo. Por ejemplo, depresión, ansiedad, enfermedades del corazón, diabetes, entre otros. Clara, ¿por qué tú crees que los niños con necesidades especiales son más vulnerables a la violencia doméstica? Bueno, los niños que son, que tienen especiales necesidades son más vulnerables a ser víctimas de abuso físico y sexual. Son dos veces más que cualquier niño que no tuviese una especial necesidad. Parte de las razones es de que a veces los padres tienden a estar más estresados por las demandas de tener un ser padres de los niños con necesidades especiales. Añides eso cuando existe violencia doméstica. Los niños no pueden hablar, no pueden expresarse sobre lo que está pasando en el hogar. Ellos tienden a hacer a sentir que es algo normal y puede ser que también lleguen a que no puedan expresar a los demás alrededor de ellos a la escuela. Si hay una organización o un servicio que les está ayudando, tampoco pueden expresarse qué es lo que pasa en el hogar. Y también parte de las estadísticas demuestran que cuando hay un niño de descapacitación, perdóname, las estadísticas demuestran también que cuando hay un niño con necesidades especiales en el hogar y existe violencia doméstica, cuando estos niños crecen, tienden a tener tres veces más ser abusados físicamente y sexualmente por las personas que les cuida o un familiar. Porque desde pequeños han aprendido que es algo normalizado. También a veces los servicios que son para los niños con necesidades especiales no tienen acceso al servicio directo. Usualmente es por medio de un adulto y ese adulto puede ser quien esté abusándolos o sea parte del hogar que hay abuso. Y Clara, ¿tú qué crees que podemos hacer para ayudar a proteger a esos niños? Bueno, parte del plan que podría suceder es que las organizaciones que están ayudando a estas familias donde existen niños con especiales necesidades y hay violencia doméstica. Trabajar juntos con las organizaciones que rinden los servicios de violencia doméstica o los servicios sociales, porque podemos darnos cuenta cuando existe violencia doméstica, ya sea directamente o indirectamente a este niño. Debemos de mirar de mirar o de notar si hay abuso. Por ejemplo, hay niños que también demuestran algún tipo de ansiedad, de depresión. Abuso físico también se puede manifestar en forma de que tienen algún tipo de abuso físico, que traen un nuevo rasguño, un nuevo golpe o que no pueden comer, al menos que sea una parte de su situación médica. Son señas que nosotros los trabajadores sociales podemos mirar y ayudar a reportar. Todos los trabajadores sociales somos mandados a reportar, pero para poder hacer eso tenemos también que tener un plan para la familia y un plan que pueda ayudar a estos niños que no se vaya a tener una... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice retaliation? Ya se me fue el español. Ah, que no puede haber como un acto de venganza. Consecuencia, consecuencia. Ok, so, regreso al pedacito. Tenemos también que trabajar en la seguridad de la familia, del niño o de los niños que tienen especial necesidades, para que no haga una consecuencia daniña a este reporte que se hizo. Y también deberemos de empujar a que las organizaciones trabajen con... y los servicios sociales trabajen con las escuelas y con los grupos que hay en nuestras comunidades para poder ayudarlos. Clara, muchas gracias. Otra de las cosas, Clara, que a veces hay mucha confusión es... ¿Cómo funciona la custodia de los hijos cuando existe una situación de violencia doméstica? Bueno, cada situación es única. Si hay una custodia formal, la custodia formal dicta dónde, cuándo y cómo estas visitas son. En Pensilvania, un juez decide cuál sería el mejor hogar o por el bienestar del hijo es lo que se basa. Y si el bienestar está que existe violencia doméstica, violencia doméstica jugaría un papel en determinar el tipo de custodia que existe. Si no hay una orden de custodia, la orden de custodia podría... Como funciona es de que automáticamente una persona que se va del hogar con sus hijos por violencia doméstica no significa que esa persona va a recibir automáticamente la custodia de sus hijos. Pero tampoco significa que esa persona que se va del hogar por violencia doméstica perdería a sus hijos. Entonces, es importante que nos llame a nuestra oficina para poder hablar con el adulto que se va del hogar por violencia doméstica y ayudarles a ejercer un plan de seguridad y un plan legal. Porque un plan legal es totalmente diferente de un plan de seguridad y también un plan de salida. Entonces, cuando hay una orden de custodia y existe violencia doméstica directamente al niño, podría revocarse y modificarse el tipo de visita que existe. Y también podría obtener una orden de protección donde sobrepasa las provisiones en la orden de custodia. Muchas gracias, Clara. Y por último, Clara, tenemos una última pregunta que creemos que tienes la respuesta. ¿Puedes compartir con nosotros qué es una orden de protección mejor conocida como PFA? ¿Y cómo es que funciona cuando tienes hijos? Una orden de protección es un documento de un tribunal, de un juez es quien lo firma, decide basándose en la situación de tu hogar y qué ha pasado. La orden de protección es son dadas por un juez de las quejas comunes y puedes obtenerlo hasta tres años. Las órdenes de protección son obtenidas basándose en la necesidad de la familia. Básicamente, una orden de protección básica podría darte la protección para ti y tus hijos, a custodia temporal de tus hijos, con visitas limitadas o puestas en documento. Y también retira de la vivienda y excluye de la vivienda y del hogar, de matrimonial o algo así. Y también del empleo de la escuela al abusador que te ha abusado. Cuando existen niños en este condado, las órdenes de protección se crean en la forma de que permita que el acusado tenga algún tipo de custodia. Ya que en este condado y en muchos condados de Pensilvania, aunque se nos hace increíble, haya personas abusadoras que sí tienen visita con sus hijos. Podría ser una visita supervisada, podría ser una visita de horas limitadas y también podría ser una visita donde sea solamente por teléfono. Todo depende. En este estado, las personas víctimas de violencia doméstica pueden obtener una orden de protección basándose en la situación reciente que tuvieron mientras sea parte de lo que es la ley de violencia doméstica. ¿Quién puede obtener esta orden de protección? Puede ser entre parejas, entre parejas íntimas, esposos, familiares de sangre o familiares por medio de matrimonio. Si es una persona menor de edad, la víctima puede venir a obtener una orden de protección mientras tenga con él o con ella una persona adulta, un padre, una madre, alguien que tiene algún tipo de adulto de sangre consigua. Y también si el menor está enmanicipado, significa que ya lo consideran un adulto, puede ir a obtener una orden de protección. El proceso es un poquito largo, pero nuestra oficina podría ayudarle. Tenemos abogados que le representan desde el principio que se llena la petición al tribunal hasta el final de obtener la orden de protección. Nosotros a las consejeras legales o trabajadoras legales le ayudamos a preparar la petición, le guiamos y le acompañamos desde el principio. Es importante también que recuerden que una orden de protección es solamente una herramienta de seguridad, no es un escudo. Y siempre nos gusta hablarles a las personas que buscan nuestra ayuda que una orden de protección es solamente una herramienta de seguridad. Y cuando existe una violación a la orden de protección, también hay consecuencias para el acusado, pero también te permite extender tu orden de protección por más de tres años, digamos, si tu orden de protección ya se va a vencer. Y tiene un año que tiene ahí que se va a vencer y la persona viola la orden de protección, pues cuando esa persona tiene cargos sobre la violación, en esa audiencia judicial podrías extenderla para otros dos años más. Por eso es importante que nos llamen para poder guiarlas en todos estos pasos y una vez que te comunicas con el Centro de Violencia Doméstica, trabajamos contigo para estar modificando tu plan de seguridad. Nos gustaría recordarles a todos que si necesitan ayuda pueden comunicarse con la comunidad hispana o con el Centro de Violencia Doméstica del Condado de Chester. Nuestros números de teléfono aparecerán en la pantalla al terminar el video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!